¡Saldió revista pronto! El Tirri habla de sus grandes amores. Mis sueños que mis tres hijas, Caterina, Francesca y Luna, se conozcan en mi boda con Mimi, dice. Y revela que a su primo Tinelli a veces le dice papá. Además, el primer beso de Mariano Martínez y Lali Espósito. Y la nueva vida de Loli y Antoniale tras su separación de Rial. ¡Revista pronto!